Hola gente de mi canal voy a estar jugando Amon Goose y voy a jugar un este The game to join is full The game to join is full A ver, es que estoy en todos los mapas, va a ser de scale, aquí en la origen, The game to join is full The game to join is full Todos los que tienen dos jugadores de no se cuanto están ya llenos Es que si, esta lleno Ah si me llamo asi Impostor A la primera ¿Por qué todo el mundo se sale la partida? Lo iba a matar pero se me había olvidado que estaba también en el Ajá, entonces necesito hacer una tarea ¿Por qué digo que necesito hacer una tarea? No quiero meter en la alcantarilla pero uff Ah, ya se la mató ¿Cierto? Ah, no, no me metí Uff Andale, andale El negro, el negro va a tocar emergencia Va a tocar emergencia Va a tocar emergencia Vamos a hacer como que si, ay, no, 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 se me huyo Me vieron Me vieron No, no, no me vieron No, 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 porque yo nunca estuve con el rosa y entonces el rosa Ok, vamos a votar por el rosa Vamos a sacarlo Listo ya Te me fuiste Rosa ya no existe Te me fuiste Rosa ya no existe Ok, rápido, rosa bota Es rosa La última cosa que digo fue, es rosa Es rosa Es rosa, pero que bota rosa Ay, rosa ha sido altamente botado Te me vas de la nave, por manco Obviamente Iván no era un impuesto Porque lo soy yo Andale Rápido, rápido, rápido Vamos a votar el morado Ay, voy a jugar otra partida Ah, pero no hay un impuesto Es suficientes personas Al fin se metió Iván Impostor me va a tocar Impostor Bueno, vale, se van a meter 17 mil Otra persona más ¡Hola, hola, 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 hola ¡Oh! Impostor 2 veces seguidas Con el... This is white Me voy a meter en la cantarilla enfrente de todos No te creas, brother Lorena, sospecho de Lorena, mira, se quedó haciendo una tarea que... Queridísimo amigo, ¿por qué saboteaste? Voy a arreglar oxígeno solo porque no quiero que la partida dure muy poquito Ahí arreglaron el oxígeno Voy a ver seguridad Ya nos vieron Te me vas Ok, creo que ya todos lo vieron Vamos a votar Ay, no sospechan, no sospechan de nosotros No sospechan de nosotros ¿Cómo? ¿Por qué? Si ustedes lo vieron Yo estaba en... Es... Caler ¡Ja, ja! No sospechan Pero ¿por qué no sospechan? Yo voto al marrón Esmerón 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 No sospechan No sospechan En la primera partida no sospechan En la segunda tampoco ¿Por qué no sospechan de ninguno de los dos? Y después están sospechando del celeste Ándale, hay uno que nos vio Marrón, te me vas de la nave No era un impostor Porque es blanco y yo Ok, voy a tocar emergencia Sabotearon, sabotearon, sabotearon Yo no quiero que la partida sea tan rápida Por cierto, gente Ustedes no pueden tocarlo Tengo que sabotear oxígeno para que no sospechen de mí Acaba de sabotear oxígeno, o sea que no van a sospechar de mí Voy a intentar hacer un amigo Voy a poner morado Marrón No era Azul Lo vi sospechoso Yo estaba en escáner Es azul Pero No Sí, lo soy Perdemos Perdemos Ah Bueno Andale Se me trago Cuando llevo de grabación Ok, ya llevo 10 minutos Me voy a poner el color rojo Y no me voy a poner nada para que sea el Ay, mira, al fin le subieron la velocidad a este juego Ola, 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 ola hago una tarea, a ver, ok tengo poquitas tareas así, download, me van a matar y nunca van a encontrar mi cuerpo porque siempre me pasa tengo dos tareas por hacer por aquí abajo me van a dejar más muerto que muertecito, porque, ay porque reportan ¿qué? no, plástico, lo que toco lo hago bombástico sáqueme el morado siempre sospecha de azul río Voy a sacarme Al verde Al frutitas Este se llama Mati como diciendo Me llamo Mati Peluso Simplemente quería que lo sacaran Oye porque Sabotearon electricidad No reporte Ay bueno no se termina Chao ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo se Quiero una explicación ¿Qué he hecho? Es porque soy negro Es porque soy sexy No puedo evitar ser sexy Me sale solo I believe in miracles Ser al orto No